No, venía de la casa de una amiga y paso por loco por la pizza, esperamos que el semáforo cambiara porque estaba en rojo y vienen tres perros y uno grande así me ataca y me pega un mordiscón y tuve que venir al hospital y bueno, no sabemos si está rabioso o qué. ¿Te pudiste identificar? No, 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 no. ¿Un vecino? Nadie. Sí, Leonora Almirón vino y me puso un apósito porque me salía mucha sangre y después mi amiga me trajo al hospital y bueno, me curaron, me hicieron las curaciones correspondientes, anoche me pusieron una inyección y bueno. ¿Cómo fue la atención? ¿Vos viniste anoche? Antes de anoche. Antes de anoche. ¿Cómo fue la atención? No, muy buena, muy buena, muy buena, sí, me atendieron muy bien. Yo te quiero hablar con la señorita porque esto es un llamado a atención y es un problema de nosotros, tenemos que terminar y un llamado a la protectora de animales, tenemos que terminar de una vez por todas con los perros en la calle, cada vez hay más perros en la calle. Un llamado para nosotros, para bromatología, para bromatología y para la sociedad protectora de animales. No cabe un perro más, hay 400 en cautiverio, pero le vamos a tener que poner punto final a estos perros que están en la calle porque están haciendo un desastre y las quejas son muchísimas. La mordedura de ellas, bueno, fue más grave, pero hay mordeduras de todo, tal calibre de todos los tamaños. Este es un llamado fundamentalmente, nos van a tener que solucionar de alguna manera, digo, porque han charlado conmigo, yo soy veterinario, le tengo cariño a los animales, pero no podemos tener semejante cantidad de perros en la calle. Tendremos que agarrar, levantarlos una mañana, tendrán que hacer el lugar suficiente como para ponerlos de una u otra manera dentro de la sociedad protectora de animales. No puede pasar lo que está pasando. Y no solamente las mordeduras, sino también los accidentes con las motos y las bicicletas. Aparte de eso, si no frenábamos, los tres perros nos hacían caer y terminábamos quebradas, con traumatismo del cráneo, pérdida de conocimiento y todo eso. Hay gente en el sector céntrico que los está protegiendo los perros, nosotros no queremos matar los perros, todo lo contrario, darle el confort necesario, pero el mismo confort, el derecho de uno termina cuando empieza el derecho del otro. Es decir, lo que queremos hacer es que los perros estén en cautiverio, estén bien, pero que no estén en la calle sueltos libremente. ¿La responsabilidad de quién es? Como todo, la responsabilidad es del intendente, pero yo tengo un departamento de aromatología y tengo un departamento de... un departamento no, y tengo una sociedad protectora de animales la cual trabaja muy bien. Vamos a tener que buscarle la vuelta y terminar de esto. Dije que lo iba a terminar, no lo puedo terminar al tema. El otro día conseguimos agarrar tres, pero tenemos que agarrar 10, 15, 20 perros que están dando vueltas que se transforman todo en un fiel. Bueno, esto es un llamamiento... muchas gracias y que te mejores, ¿eh? Sí, no, gracias. Esto es un llamamiento también a todos los que tienen perros y que dejan... Que no los larguen en la calle, que no los larguen. ¡Gracias!